¡Suscríbete al canal! Y ha recibido muchas experiencias memorables a los miembros de la agrupación Sateluca. El pasado 27 de septiembre el cuarteto tuvo la oportunidad de replicar la portada del mítico Abbey Road, 1969, de The Beatles a su manera, utilizando coreografía del baile de Déjate Caer. Una historia relatada por José Ló poco después de que la banda compartiera la serie de fotografías en sus redes sociales, el guitarrista José Alfredo Rangel Arroyo relató la historia detrás de las imágenes en una columna para el periódico Excelsior. Conocemos bien la imagen, hay cuatro hombres caminando, tres con barba, uno de blanco, otro de mezclilla, uno descalzo, fumando. A lo lejos se ve un bochito subido a la banqueta, es ahí donde están los estudios en los que estuvieron encerrados tanto tiempo, inicia explicando el origen del penúltimo disco de los de Liverpool. Abbey Road es un sitio que todo fan de The Beatles debe visitar una vez en la vida. De acuerdo a lo que explica, cada miembro de la banda llegó por separado al icónico paso peatonal que se encuentra ubicado frente a los estudios de Abbey Road. Ni nosotros ni las decenas de los beatlemaniacos reunidos contábamos con la ayuda de un policía de tránsito. Escuché varios pitidos de claxon, dijo. Guión decidimos hacer algo que es un clásico en nuestros conciertos, hacer el baile de Déjate Caer. Tarareábamos la canción para no perder el ritmo. Fue emocionante. Al terminar recibimos un aplauso de los turistas que, sin conocernos, disfrutaron de nuestro baile, terminó por decir. La icónica portada de Abbey Road, el decimo segundo disco de estudio de The Beatles tomó su nombre de la calle de Abbey Road, en la ciudad de Londres, lugar en donde se encontraban los estudios de grabación de Emmy en los cuales The Beatles grabaron todas las canciones de su carrera. Abbey Road era una calle con bastante tráfico, por lo cual solo se pudieron sacar en un tiempo limitado seis fotos de las que tenía que salir la portada del disco. La imagen de los Beatles en el paso de Zebra, lo ha convertido en uno de los más famosos e imitados en la historia musical. En diciembre de 2010, el lugar recibió el grado Monumento clasificado por su importancia cultural e histórica. Más noticias en MSN con gran melancolía, así despidieron a Monsen la Academia. Canciones con extraños mensajes ocultos Diapositiva 1 de 21 Anterior siguiente pantalla completa 1 21 Diapositivas La música siempre está cargada de una extraña, mística en sus sonidos, letras e incluso en sus interpretaciones, pero en ocasiones sus autores también apuestan por poner de manera deliberada, o no, mensajes que suelen resultar confusos, curiosos y hace tenebrosos. Mostramos algunas famosas interpretaciones que revelaron tener un mensaje oculto para sus escuchas. 2 21 Diapositivas Juan Gabriel Querida El intérprete mexicano estuvo envuelto en muchas situaciones polémicas, desde elevación fiscal, supuestos amantes y hasta sus famosas entrevistas, pero ningún chisme trascendió tanto como el de su supuesto mensaje oculto en el tema querida. 3 21 Diapositivas Juan Gabriel Querida El tema en cuestión habla sobre un romance que no pudo ser, por diversas razones, pero una vez que se pone a la velocidad adecuada se puede distinguir la frase, Satanás, veis a burrey, danos mi país. Escucha aquí la grabación. 4 21 Diapositivas Pink Floyd Antispases La banda originaria de Londres ha mezclado muchos elementos que distan mucho de ser convencionales, pero jamás se había mencionado nada sobre presuntas corrientes o influencias relacionadas al ocultismo, hasta el lanzamiento de su tema Antispases en 1987 de su álbum The White. 5 21 Diapositivas Pink Floyd Antispases El diálogo en cuestión dice, Hello, Luca, congratulations. You have just discovered the secret message. Please endure and suerte all pink, Care of the funny farm, Chalfont, Roger, Caroline is on the phone. Guión ok. Hasta el momento la frase sigue teniendo un trasfondo misterioso y la banda jamás ha dejado en claro su bizarro significado. Escucha aquí la grabación 6 21 Diapositivas Enrique Iglesias Lloro por ti El popular hijo de Julio Iglesias es un conocido cantautor que ha conseguido hacerse de una fama equiparable a la de su padre, y al igual que las líricas de su progenitor, sus letras están llenas de romanticismo, pero por difícil que parezca, Enrique Iglesias tiene al menos cuatro canciones que involucran presuntos mensajes subliminales. 7 21 Diapositivas Enrique Iglesias Lloro por ti Una de las más conocidas es Lloro por ti, un tema que al ser tocada al revés y a una velocidad más lenta, deja escuchar el mensaje, oro contra Jesús, oro yo a mis demonios. Escucha aquí la grabación 8 21 Diapositivas The Beatles Revoluzo 9 George Paul Ringo y John son cuatro de los elementos más destacados en la historia de la música no solo por su popularidad, sino, por sus vibrantes melodías llenas de optimismo y rítmica, pero después de una breve etapa de evolución musical, los cuatro músicos comenzaron a experimentar con sonidos y conceptos asociados a la psicodelia. 9 21 Diapositivas The Beatles Revoluzo En esta nueva etapa musical estaba cargada de reencuentros con el alma y la naturaleza, aquí se localiza una de sus piezas más experimentales, Revolución 9 Para muchos, los sonidos que despide el tema podrían haber sido sacados de una turbia pesadilla, pero al poner la canción al revés se vuelven más tenebrosos, la frase que hace esta canción tan oscura, es la que se escucha a la mitad de la canción, donde se entiende lo siguiente, Turn Me On, Dead Man escucha la grabación aquí. 10 21 Diapositivas The Eagles Hotel California Hotel California es considerada una obra maestra de la música, The Eagles cuentan la historia de un lugar en dicho hotel donde por encima de la soledad, Uno podría encontrar el confort a muchas de las penas que lo aquejan. Esta canción, al igual que las anteriores tiene un mensaje que presuntamente alude a una entidad demoníaca. 11 21 Diapositivas The Eagles Hotel California Durante el coro principal y sobre la frase In the middle of the night, Just though there are them say al reproducirlo en reversa se puede distinguir el siguiente mensaje, Satan es this, Yet me believe in him. Escucha aquí la grabación. 12 21 Diapositivas Supercampeones Campeones Oliver y Benji Como muchas otras caricaturas japonesas, Los supercampeones o mejor conocidos en España como campeones, Oliver y Benji no están lejos de estar en esta lista, Ya que el tema principal de la caricatura contiene un controvertido mensaje. 12 21 Diapositivas Supercampeones Campeones Oliver y Benji La música que apertura la caricatura en su versión en español contiene el siguiente mensaje, Amo a Hitler Escucha aquí la grabación. 14 21 Diapositivas Let's Seppelin Estar O I To Heaven Probablemente es la pieza musical de rock, Con el mensaje subliminal más famoso de todos los tiempos, Ya que la frase va más allá de dos palabras y de hecho es consistente durante toda la canción. 15 21 Diapositivas Let's Seppelin Estar O I To Heaven El polémico mensaje se encuentra durante la estrofa que dice, If there is a bustle in your head hero, Don't be alarmed No. It's just a sprinkling for the making, Yes, There are two paths you can go by, But in the long run, There is still time to change the road with your brain. And it makes me wonder. Es posible escuchar el siguiente mensaje al revés durante esta misma sección, Eris to my sweet satan, The one who has a little pass will make me sad, Who has a power is satan. I will give those a medium 666. There was a little tools that do it and make me do suffer, Sad satan. Escucha la grabación aquí. 16 21 Diapositivas R.B. De Salvame El teledrama rebeldece hizo popular en 2004, cuando presentó la historia de un grupo de adolescentes que buscaban la fama durante sus recesos. Como resultado de esta ficción nació el grupo Orn. 17 21 Diapositivas R.B. De Salvame Salvame fue una de sus canciones más recordadas por sus seguidores, pero este tema también se viralizó por el curioso mensaje que contiene, El malo me lleva escucha aquí la grabación. 18 21 Diapositivas Milisirus Milisirus We Can't Stop Mali Cyrus Es polémica desde el simple hecho de cómo se viste, cómo vive y cómo canta. En este punto no es de extrañarnos que la joven intérprete de Eurekina también cuente con una canción con algún tipo de mensaje oculto para los curiosos. 19 21 Diapositivas Milisirus We Can't Stop La canción de la que hablamos es We Can't Stop. Esta contiene un gran número de mensajes entre cada uno de sus versos. Algunos de las frases más destacadas hablan directamente sobre Satanás, asesinatos y la entrega del alma a otra entidad. 20 21 Diapositivas Milisirus Milisirus La popular agrupación de música Grunz que alcanzó el éxito a principios de los 90 apóstrofes y era conocida por sus estridentes sonidos y, sus letras depresivas. Algunos expertos concluyen que su vocalista Kurt Cobain padecía algún tipo de trastorno esquizofrénico y por esa razón, sus letras reflejaban el extraño mundo que habitaba su mente. 21 21 Diapositivas Nirvanas Me Like The In Spirit Esta misma imaginación pudo haber depositado de alguna manera algún tipo de mensaje de autocuestionamiento. Me Like The In Spirit Es uno de los firmes pilares que sostienen el gran mito que esta banda forjó durante su éxito. Por esta razón, más de un curioso trató de encontrar algún elemento que hacía al tema algo tan especial y en el camino se encontraron con varias frases que preguntan ¿I hate you? ¿Sai yes to me? ¿Uy do you hate me? Escucha aquí la grabación 21-21 diapositivas.